Que te hacía la linda boh Pokémon Vamos a calmarlo Pica pi Pica chio Pica 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 chio Palmas arriba Palmas arriba Squario Palmas arriba Palmas arriba Squario Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo Pokémon, 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 echate eso pa'ca, pa'ca Pokémon, 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 echate eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Tuvo los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Tuvo los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Pokémon, 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 Pokémon No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de como Sonido Mixer Sony